Y no, 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 no me vuelvo a enamorar, jamás, y este es el sabor de luna nueva No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorarme, no sé si Yo de ti me enamoré y te creí, pero amarte justo tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, tú de salir Ahora amarte y soy feliz, y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, tú de salir Ahora amarte y soy feliz Sarita, saludos a las cámaras, feliz cumpleaños Sarita, feliz cumpleaños Yaco Quince, quedamos en el Rico, Taua Para Yaco Producciones No, 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 no Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me rendí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, tú de salir Ahora amarte y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, tú de salir Ahora amarte y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, tú de salir Yo solo estoy, gracias a Dios, tú de salir, ahora amarte y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, tú de salir, ahora amarte y soy feliz Mi vecina Fiora Mi vecina Fiora, la chatita hermosa Me dice el vecino, hoy no llego a mi casa, me pierdo Yo le digo, yo también Luna nueva Luna nueva Feliz cumpleaños Sarita Rimas Con mucho cariño No, 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 no me vuelve a enamorar Tremendo éxito Dedicado para cada uno de ustedes, chicos Ahora sí Gracias.